Carlos Alberto Martínez Noguera se lanza al ruedo un saludo muy especial a toda la audiencia, felicitarlo por esos reconocimientos nacionales ahora estamos dedicados al ejercicio profesional en materia de derecho de pensiones derecho de pensiones, precisamente hay mucha gente sin pensionarse en Cali muchísima, mucha gente que está más liquidada, personas que son derechosas al derecho pensional pero no han tenido digamos acceso o posibilidad a eso y esas son las asesorías y los procesos que estamos iniciando ¿A qué se debió también ese cambio como del sector público a concentrarse más en actividades del sector privado? Bueno, llevábamos ya más de 8 años trabajando en el sector público creo que necesitábamos oxigenar y creo que también habíamos cumplido un ciclo en el lugar donde estábamos creo que era bueno, los resultados nos dejaron tranquilos lo que desarrollamos para la ciudad, el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo ¿Usted sabe en qué cargo el final? En la dirección de control disciplinario, donde estuvimos 3 años y 10 meses y creo que eso hace parte de la actividad de los servidores públicos y que llegue una nueva administración y que pueda liderar procesos nuevos dentro del proceso nos tocó una etapa de transición y luego aquí estamos sirviéndole también a la ciudad, Oscar ¿Se extraña el sector público o está contento en el sector privado? Cuando uno tiene la vocación de trabajar por lo público y por la ciudadanía se extraña muchísimo, se cambian también digamos las actividades, el tiempo y siempre anhelando volver a trabajar por nuestras ciudades de otros frentes, desde el sector público Pero también Don Pajarito me contó que hay posibilidades de ser candidato ¿Está estudiando ese tema? Estamos estudiando esa posibilidad de poder trabajar por los vallecaucanos de poder llegar de pronto a la Cámara de Representantes hay que conversar con los amigos, con la gente estamos en ese proceso, aún no se ha definido, no hemos definido un tema del partido pero claro que nos encantaría seguir trabajando, llevamos ya 19 años, Oscar, trabajando ¿Ya empezó después de la primera comunión o más o menos? Pues es que es come años Come años, Oscar, come años Entonces, ya desde el año 96, 97 y creo que hemos recorrido un proceso importante, interesante para poder trabajar por los vallecaucanos desde otros espacios El tema precisamente del reto de llegar al Congreso cuando uno dice, bueno, pero es que hay unas grupos muy fuertes gente que tiene mucha maquinaria, que tiene mucha gente y es en toda la región, pero está dispuesto, lo dicen, a enfrentar el reto Claro, Oscar, yo creo que el ejercicio de trabajar por Colombia no es un ejercicio solo de un año, sino son 19 años creo además que la situación es propicia también creo que hay un poco de agotamiento de la ciudadanía que quiere un relevo generacional en la dirigencia política de nuestro país y creo que ese también puede ser un espacio importante sumado a los logros que hemos obtenido y al trabajo interrumpido durante casi 19 años para hacer, digamos, un ejercicio importante saludar, visitar a la gente en los municipios hablar con los amigos y yo creo que ese es el ejercicio tenemos 12 o 13 meses si tomamos la decisión de aspirar a Oscar ¿De qué depende la decisión? ¿Un poco como de quedar con más concreto los temas? Sí, tú en la pregunta que nos acabaste de hacer mencionar, digamos, de enfrentarse a unas estructuras muy grandes y es de mirar las posibilidades de llegar y esas posibilidades se las dan el recorrer los municipios de recorrer la ciudad, de recorrer el barrio y yo creo que eso va tomando forma y habría que tomar una decisión más o menos en el mes de junio o julio si tomamos la decisión de aspirar y ojalá así sea ¿Usted ya está moviendo? ¿Están dando calles? ¿Están dando barrios? ¿Municipios? Estamos escuchando las necesidades de la ciudadanía fin de semana estuvimos en Restrepo hemos estado en Palmira, en Florida, en Miranda, en Tuluá, en Buga recorriendo y escuchando a la gente cuáles son sus necesidades y estamos construyendo una propuesta programática en seis temas independientemente de la aspiración o no es una propuesta que creemos que el Valle del Cauca puede tomar y considerar para sea las aspiraciones a la Cámara o otras aspiraciones hacia el futuro Pues Carlos Alberto, estamos a tiempo como dicen y mucha suerte y adelante, que se bajan las cosas y se le pongan a dar Oscar, muchísimas gracias creo que es un mensaje muy importante de esperanza, de fe, de creer en nuestra región, en nuestro Valle del Cauca en nuestra ciudad y de ir generando unos cambios que nuestro país tiene que irlos haciendo en la medida de las posibilidades y de poder presentar nuestra hoja de vida para todos los caleños y vallecaucanos mucha suerte muchas gracias